Bien, vamos a hablar de un robo que se llevó adelante en la tarde de hoy en la ciudad de Funes tipo escruche y el cual por supuesto terminó dando con el personal policial deteniéndolo, labor que llevó adelante el comando radioeléctrico y en la cual esto se llevó adelante en la tarde de hoy debido por supuesto a una llamada al 911 en la cual la unidad descomisionada calle Pedro Ríos en inmediaciones del cementerio por un masculino y un femenino a bordo de una bicicleta marca Benzo de color celeste aparentemente sustraída y arribados al lugar se procede a realizar un patrullaje por la zona procediendo a identificar en cercanías de la rotonda del aeropuerto a un masculino y un femenino en bicicleta con similares características aportadas por la central de 911, momento en los cuales se traslada el móvil policial al observar en inmediaciones de calle Urquiza al 800 una ventana que daba al cardinal este que se encontraba violentada en el lugar se procede a entrevistar a la propietaria la cual da cuenta de que antes un vecino le hacía línea dando cuenta de que el portón del fondo estaba abierto por lo que procedieron a verificar la finca dando cuenta que en la misma se observa la faltante de una bicicleta marca Benzo tipo mountain bike color negro y turquesa y atentos a esto se procede a la aprehensión de la llamada salto y momento en los cuales se intenta colocar las esposas de sujeción al masculino el mismo propina un golpe de puño en la zona del abdomen al oficial del comando para luego darse a la fuga a la veloz carrera, perdiéndolo de vista en calle Tomás de la Torre debajo de lo que es el puente de José Cepaz atento a esto, las restantes unidades se abocan al patrullaje procediendo finalmente a la aprehensión luego de una resistencia dentro de un alcantarillo ubicada en el lugar se pasan todos los datos del aprendido a la central de 911 para la averiguación de antecedentes y en la cual por supuesto da que pesa un pedido de captura activo con fecha 5 del 11 de 2009 y para la mujer otro pedido de captura el 10 de noviembre de 2009 cabe mencionar que se recuperaron las pertenencias de la propietaria así también como se secuestraron los elementos con que quisieron forzar la ventana del domicilio el masculino de 35 años sobreviendo de Rosario al igual que la femenina de 32 años fueron trasladados a la sección al vigésimo tercera por razones de jurisdicción quedando así entonces el procedimiento a cargo de la fiscalía actuante reiteramos esto ocurrió en la tarde de hoy en la ciudad de Funes gracias